5 señores 25 de septiembre se acaba el mes entonces por ahí viene diciembre a recuerden señores que posiblemente ya ya la temperatura vaya bajando de manera gradual porque como ustedes ya sabrán ya el verano terminó estamos en otoño aunque sintamos el calor y aunque sintamos que o veamos el sol que continúe irá bajando de manera gradual poco a poquito y la temperatura se irá sintiendo mucho mejor mucho más favorable y fresco en los próximos días entonces señores encima preámbulo vamos a comenzar de manera inmediata con las informaciones de interés nacional y de superate como le dije anteriormente vamos a ver qué es lo que tenemos por acá de interés nacional bueno mire lo que tenemos por acá primero quiero que sepan que que incluso lo mencionamos en el día de ayer es que que la construcción del canal en el río masacre está detenido está detenida porque bueno porque se han registrado debido cuando hablamos de debido en los materiales y de dinero también señores miren yo le dije a ustedes que esa gente iban a pelear uno contra otro al debido en los materiales en los materiales de construcción pero también del dinero esa gente recaudaron millones tengo entendido que alrededor de un millón de dólares de dólares ellos recaudaron para construir ese canal y como ustedes ya sabrán al problema al problema y no se saben cuándo continúe entonces siguiendo con otro tema un tema muy importante porque tiene que ver con con nuestros niños y es que como ya la frontera está cerrada y nabí anuncia que habrá un aumento señores cuando van a comer bueno los muchachos para el que les gusta la carne en las escuelas como yo no soy tan carnívoro en las escuelas van a aumentar van a aumentar la carne o sea que se va a comer más carne posiblemente todos los días cocinen carne porque ustedes saben que esas carnes se estaban perdiendo en la zona fronteriza entonces y nabí la va a comprar tengo entendido que ya para esta semana estarían distribuyendo a nivel nacional la carne en las escuelas y quiero aprovechar que estamos hablando de que estamos hablando de el tema escolar señores al problema yo necesito necesito que si hay personas de esas que dirigen las escuelas no estoy hablando de una ni dos escuelas a nivel nacional al queja señores al que en las escuelas por el agua debe ver parece que los niños no están teniendo un buen acceso al agua los niños llegan a las casas como dicen un buen dominicano muertos de la sed oigan bien no sé qué es lo que está pasando y no solamente en una es en la mayoría yo creo que deberían poner bebedero público donde los niños donde los niños puedan ir a beber agua con no sé con vaso higiénico o incluso puede hacer que cada uno lleve su vaso su vaso desde su casa pero hay problema con el agua pero también siguen los problemas los niños que dicen que le dan poca comida hay muchos niños dicen que le están dando muy poca comida en las escuelas y están pasando hambre siguen esas denuncias ministerio de educación vamos a ver qué van a hacer con eso la gente que maneja el tema de la gente que maneja el tema de los alimentos en las escuelas señores vamos a pasar vamos a pasar al tema de del programa supérate hoy no vamos a abundar mucho pero si hay un tema importante y para ello nosotros le vamos a leer un comentario quiero que lo vean ese comentario fue la seguidora nuestra que nos envió por internet esto lo vamos a tomar como si fuera una evidencia miren señores lo pueden apreciar ahí miren lo que dice dice buenos días soy una seguidora tuya dice el mes de agosto el mes de agosto oigan bien señores tiene que ver con el bono escolar atención beneficiario y beneficiaria del programa supérate que tienen el bono escolar no el bono a mil sino el bono escolar presten mucha atención dice el mes de agosto me salieron nueve mil doscientos pesos ustedes escucharon señores de fondo atrasado esta beneficiaria recibió nada más y nada menos que nueve mil doscientos pesos de bono escolar eso fue en el mes pasado y ahora en este mes de septiembre recibió nada más y nada menos que ahora mes de septiembre tres mil novecientos pesos señores si lo calculamos estaríamos hablando que entre dos meses de fondo atrasado de fondo atrasado estaría recibiendo vamos a ver uno eh diez mil trece mil trece mil trece mil cien pesos trece mil cien pesos señores en dos meses de fondo atrasado eso correspondiente ustedes saben muy bien ustedes saben muy bien que el año que desde el año pasado no ponían el bono escolar y ahora se lo están poniendo eh a los beneficiarios no se cuantos niños ella tenga en la escuela así que nosotros les exhortamos señores miren hay mucha gente hay mucha gente que tenía bono escolar que como no lo estaban poniendo ya soltaron eso completamente en banda entonces no lo suelten en banda llamen a la oficina los que todavía no han cobrado un centavo porque hay gente a pesar de que hemos venido diciendo desde hace varios días están pagando atrasado de bono escolar y lo hemos dicho una y otra vez pasen y digan que se la pasen por el bono escolar aquello que que tenían anteriormente su bono escolar usted le dice al comerciante que se la pase por eso si no pasa llame a la oficina y reclame porque lo están pagando lo están pagando y si usted intento en el mes pasado y no le paso intente en este mes y si usted en el mes pasado cobro y no le paga son mas de 8 meses señores son mas de 8 meses que no lo pagan y si usted intento en el mes pasado digo cobro algo en el mes pasado con respecto al bono escolar pero no fue completo para hacerla de nuevo en este mes que ya ustedes pueden ver cuanto cobro esta señora de el bono escolar así que ya ustedes saben señores este tema yo se que le ha arreglado a la vida a mucha gente esto del bono escolar hay un detalle que ustedes tienen que conocer también con respecto al bono escolar y es que eso es atrasado solamente esos pagos fueron atrasados el mes de septiembre y el mes de agosto no lo ha puesto la administradora de sus siglos sociales no ha anunciado que ha puesto esos fondos eso era porque estaban ahí en el banco pagados de hace un tiempo ya señores entonces les recuerdo que tienen que suscribirse al canal los que todavía no lo hayan hecho para ver el video